Alejandro Ibarra está orgulloso de que el musical Vaselina sea una obra familiar. Es una obra familiar, me refiero a familiar porque es de la familia de mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Es una obra que la he hecho yo desde los 10 años y la última vez que la hice fue en el 2006. Ya no la debía haber hecho porque ya estaba yo bastante grandecito. El cantante comentó que apoya a las nuevas generaciones de actores. Tenemos ahí como varios roles, tenemos el regañón, tenemos el que se enoja. A mí me entra más por el lado de motivación, más como hablarles más de lo que ha significado para mí. Y que han salido grandes estrellas de Vaselina, muchísimo. Y a partir del 7 de noviembre estrena la obra Locos de Amor. Y estamos a punto ya de estrenar una obra de teatro que vamos a hacer, Iván Sánchez, que está con nosotros en la novela. Se llama Locos de Amor. Es una obra que mi compadre platicales un poco más porque es una obra que se hicieron en España ya Frank y Iván. Y que ahora nos hicieron favor de pasarla para acá con nosotros. Con imágenes de Nicolás Galván para Hablar a lo Macho, Iliana Suárez.